La vida en los suburbios puede parecer ordinaria, aunque pacífica. Sin embargo, este no es el caso de los hogares de Noel y su amigo Pete. Noel y Pete están preparando una barbacoa. Ambos son hombres casados. La esposa de Noel se llama Odra. Cuando no reciben visitas, la pareja está ocupada intentando concebir. Por otro lado, Pete está casado con Marnie y ya tienen hijos. Mientras cocinan afuera, Pete decide compartir con Noel los problemas matrimoniales que está atravesando. Pete confiesa que íntimamente no la pasa tan bien con Marnie. Pete cree que sus hijos han contribuido al distanciamiento entre él y su esposa. Además, siente que Marnie no lo valora como hombre. Esto motiva a Noel a divertirse con Odra tanto como pueda antes de convertirse en padres. Dentro de la casa, Odra y Marnie comparan sus matrimonios mientras Odra prepara el resto de la comida. Marnie sabe que Odra y Noel han estado intentando tener un bebé. Odra le confiesa que sufrió una pérdida espontánea en la adolescencia, un secreto que nunca le ha contado a Noel. Ambos tienen dudas sobre su fertilidad. Mientras tanto, Pete finalmente hace una confesión escandalosa. Le revela a Noel que ha estado rociando su esencia sobre Marnie mientras ella duerme. Noel se queda impactado y se pregunta por qué Pete no puede tener una conversación honesta con su esposa. Pete le explica que no es tan sencillo. Se siente impotente en su matrimonio, lo que lo ha llevado a tomar medidas tan drásticas. Esa noche, después de un encuentro amoroso, Noel le dice a Odra que deberían cuidar a los hijos de Pete. Él quiere que Pete y Marnie pasen un tiempo juntos sin la interferencia de los niños. Odra sospecha de la repentina sugerencia de Noel, ya que ambos saben que el matrimonio de Pete y Marnie está en su punto más bajo. En el otro lado del vecindario, Pete está viendo una película mientras Marnie duerme. Pete la revisa y confirma que está completamente inconsciente. Aprovecha la situación y vuelve a rociarla con su esencia. Un día, Odra recibe un mensaje inesperado de Holly, una antigua compañera de universidad. Holly le dice que está en la ciudad y le gustaría reunirse. Odra se sorprende, ya que no ha hablado con Holly en unos 12 años. Noel lo interpreta como un encuentro inofensivo y la anima a verla. Noel solo sabe que Odra y Holly tuvieron un malentendido, pero está a punto de llevarse una sorpresa. Durante su habitual carrera matutina, Pete le confiesa a Noel que le cuesta dejar de untar su esencia sobre Marnie. Según él, sus acciones son razonables en comparación con engañarla, ya que piensa que está mejorando su matrimonio sin lastimarla. La presión por tener un hijo empieza a pesar sobre Noel y Odra. Noel le sugiere que se tomen un fin de semana para relajarse. Odra está de acuerdo, pero le dice que ha cambiado de opinión sobre Holly y decide aceptar la invitación para que ella los visite ese fin de semana. Sin embargo, algo inquieta a Odra. Esa misma noche despierta a Noel para revelarle un secreto. Ella y Holly fueron más que compañeras de universidad. Odra le confiesa que ambas tuvieron un romance. Noel queda totalmente impactado. En sus ojos, Odra no parece ser tan aventurera. Curioso, Noel le pregunta detalles sobre su relación con Holly, pero Odra se siente incómoda y no quiere profundizar en el tema. Esto deja a Noel sin poder dormir esa noche. Al día siguiente, Noel decide contarle a Pete la confesión de Odra durante su carrera habitual. Pete encuentra la noticia fascinante. Noel todavía no lo puede creer, ya que siempre ha pensado que Odra es conservadora en temas íntimos. Pete anima a Noel a empujar a Odra fuera de su zona de confort y sugiere que ahora que hay una laguna en su relación, podría explorar nuevas cosas con ella. Odra llama a Marnie para contarle sobre la confesión que le hizo a Noel, sin saber que Marnie ya lo sabe gracias a Pete. Esa noche, los cuatro se reúnen para cenar y Odra espera que la situación no se vuelva incómoda. Mientras tanto, Pete ha estado investigando y encuentra la cuenta de Instagram de Holly. La cena marcha bien hasta que Odra deja escapar que sabe que su secreto ya es conocido. Noel le confiesa a Pete que todavía le cuesta imaginar a Odra con Holly. Pete sugiere que Noel debería pedirle a Odra un trío, argumentando que deberían experimentar antes de tener hijos. Noel rechaza la idea con múltiples excusas, pero Pete lo convence de que lo piense. Llega el día de la visita de Holly. Odra ya está despierta, tratando de calmar sus nervios con un baño relajante. El timbre suena, haciendo que Odra entre en pánico. Noel abre la puerta y se queda impactado al ver a Holly, quien llega antes de lo esperado. En su primera interacción, Noel queda impresionado por la belleza de Holly, quien tiene una naturaleza misteriosa y juguetona que la define. Holly pide darse una ducha rápida y tomar una siesta para refrescarse. Noel ayuda con su maleta y le muestra la habitación de invitados. La noticia de la llegada de Holly pone a Odra en un frenesí. Quiere causar una buena impresión después de varios años sin verse. Odra y Noel han preparado un atractivo bocadillo de bienvenida. Holly duerme más de lo habitual, lo que los pone aún más nerviosos. Toda la tensión hace que Odra esté inusualmente emocionada y lista para ponerse juguetona. Ella salta sobre Noel mientras están en la sala, pero él se siente nervioso por dejarse llevar por esta repentina fantasía, ya que Holly está en la otra habitación. Después de una larga espera, Noel y Odra deciden comenzar a preparar la cena. Odra decide despertar a Holly y ahí tienen su primer encuentro después de años sin contacto. Los recuerdos inundan la mente de Odra mientras miraba a Holly, quien se alegra de verla y le pide un abrazo. Holly se refresca rápidamente y se une a Odra y Noel para la cena. Finalmente, se sientan juntos a la mesa y Noel no puede evitar mirar mientras intentan charlar un poco. Él no puede contenerse y suelta que sabe sobre el encuentro entre Odra y Holly en la universidad. Mientras Holly se lo toma con tranquilidad, Odra se siente avergonzada y casi lista para dar por terminada la noche. Luego, Holly dirige la conversación y menciona que ha encontrado su pasión. Ella dirige una empresa que combina su amor por la repostería y una sustancia alegre. Holly tiene varias muestras para que las prueben. Odra es cautelosa con los comestibles y decide lavar los platos, dejando a Noel y Holly juntos. Noel decide ir a ver a Odra en la cocina, pero luego sale y llama a Pete. Está contemplando su próximo movimiento y se va sintiendo más cómodo con la idea del trío. Regresa a la casa y encuentra a Holly bailando. Decide hablar con ella sobre la idea de ser un poco atrevidos. Está nervioso por la propuesta, pero cuando Holly acepta participar, Noel se siente aliviado. Noel piensa demasiado como le contará a Odra sobre esto. Holly le asegura que solo se relaje y le pregunte cuando sea el momento adecuado. Justo en ese instante, Odra vuelve a entrar en la habitación. Tiene curiosidad por su conversación, pero Noel miente y dice que está ayudando a Holly con los impuestos de su empresa. Holly considera que la mentira es absurda y revela con calma que Noel está interesado en un trío. Odra se queda en shock y confundida. Se siente traicionada porque Noel le ha hablado a Holly primero sobre algo tan íntimo. Noel le dice que esta es su oportunidad de ser aventureros antes de que lleguen los niños. Odra no se convence y le dice a Noel que le diga a Holly que no hará nada atrevido. Noel se siente derrotado y se une a Holly para confrontarla por ir en contra de su plan. Holly cree que necesitaba contarle la verdad a Odra después de ver a Noel mentirle. Deciden seguir el ejemplo de Odra. Ella será la que resuelva en caso de que decidan ir por el trío. Odra regresa a la habitación, aún alterada, pero parece haber tomado una decisión. Holly decide tomar el asunto en sus manos y abordar el elefante en la habitación. Dice que es obvio que todos están atraídos entre sí y que se siente honrada de poder bailar entre las sábanas con Noel y Odra, a quien se refiere como su mejor amiga. Esto deja a Odra en estado de shock y Holly se disculpa por ser una terrible amiga. Odra se relaja y prueba las galletas mágicas de Holly. Está nerviosa y emocionada por explorar esa sensación. La tensión en el aire se desvanece y los tres disfrutan de una tranquila noche. Deciden relajarse junto a la piscina en el jardín. Holly es la primera en atreverse y se quita la ropa para nadar desnuda. Ver a Holly al natural calma los nervios de Noel y Odra. Odra se siente un poco escéptica sobre ir a nadar, pero Noel la lanza a la piscina. Él también se une a Holly y Odra en toda la diversión. Regresan a la casa y se calientan mientras comen más galletas. Holly es la primera en iniciar la acción de la noche. Y Noel solo observa asombrado como se despliega la experiencia universitaria de su esposa ante sus ojos. Las cosas se ponen intensas cuando, de repente, un urgente golpe en la puerta los asusta. Noel se ofrece a ver quién es y se sorprende al ver a Marnie en la puerta. Ella grita de inmediato que lo ha atrapado y que Pete le rocía su esencia mientras ella duerme. Pete no tarda en llegar y se presenta en casa de Noel. Holly y Odra se unen a Noel, Pete y Marnie en la sala. Marnie está histérica por el incidente. Noel lleva a Pete afuera para hablar mientras Odra consuela a Marnie. Ella regresa a la casa y finalmente tiene la conversación que ha estado evitando. Él defiende sus acciones diciendo que se siente impotente y sin propósito en su matrimonio. Según Marnie, ella ha estado haciendo todo el trabajo pesado en la relación. Ella se siente herida porque Pete no le ha comunicado sus sentimientos de inadecuación. Pete teme que ella pida el divorcio. Marnie sale de la casa de Odra enojada y Pete la sigue. La tensión en el aire es palpable. Odra, Holly y Noel están impactados por el encuentro. Odra siente que el ambiente se ha arruinado y quiere dar por terminada la noche. Sin embargo, Holly piensa diferente. Para ella, ocurren cosas malas en el mundo todos los días que son peores que un matrimonio en crisis. Holly cree que depende de ellos crear su propio nivel de felicidad, no importa cuán pequeño sea. Ella los convence de que todavía deben celebrar estar vivos y retomar la acción. Noel se siente animado. Los tres retoman donde lo dejaron. Holly comienza a ponerse juguetona con Odra y Noel se une a la diversión. Una cosa lleva a la otra y todos participan en la cama. Odra y Noel han desbloqueado un nuevo nivel en su relación. La charla después del acto se vuelve incómoda cuando Holly abre su corazón sobre sus sentimientos hacia Odra. Ella admite que todavía ama a Odra muy profundamente. Noel se sorprende por este giro repentino de los acontecimientos. Odra entonces confiesa que no ha sido completamente honesta con Noel. También dice que estuvo enamorada de Holly en la universidad, no un amor platónico, sino un amor romántico profundo. Noel está en negación y molesto. Este no es el resultado que esperaba. Le dice a Odra que debería haber compartido esta información antes de que se involucraran. Odra se disculpa y también le dice a Holly que para ella fueron pareja. Holly se siente arrepentida y se disculpa. Todos deciden dar por terminada la noche. Odra y Noel hablan sobre sus planes para formar una familia y se dan cuenta de que ninguno de ellos tiene problemas de fertilidad. El momento perfecto se presentará. Holly se va de la casa de Odra a la mañana siguiente después de prepararles el desayuno. Se prometen mantener en contacto. Ambas parejas obtienen lo que han estado buscando. Pete y Marnie comienzan terapia y su relación mejora. Odra ahora está embarazada y Noel está por convertirse en papá. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.